Cristo Me dejaron escoger Te lo conté alguna vez Escogí el Spartan que quise Ya me conoces Investigué Observé mientras te convertías en el soldado que necesitábamos que fueras Al igual que los demás Eras fuerte, rápido y valiente Un líder nato Pero tú tenías algo que los demás no tenían Algo que solo vi yo ¿No adivinas? Suerte ¿Estaba equivocada? Esto va mal Maldición ¿A qué distancia cayó? Dos kilómetros Fácil Atentos ¿Médico? Su armadura se cerró La capa de jet quizá absorbió la mayor parte del impacto No lo sé, sargento mayor Pide BTOL por radio Equipo para levantar carga pesada No lo vamos a dejar aquí No No, no lo van a hacer Maldito loco ¿Por qué salvas siempre? Un día de estos vas a aterrizar en algo tan duro como tú Y a mí no se me da bien hacer rompecabezas Jefe, ¿dónde está? ¿Dónde está Cortana? No le hagas promesas a una chica Si sabes que no puedes cumplirlas Se quedó atrás ¡Cabó! ¡Deseprisa! Lo siento, señor Tu armadura está parcialmente bloqueada ¡Jefe, alto! ¡El Inquisidor está con nosotros! Vamos, vamos Vamos, vamos Ya tenemos bastante de qué preocuparnos en que se intenten matar el uno al otro Fue muy fácil Debemos irnos Los Brutes tienen nuestro olor Entonces les debe encantar el olor a tipo duro ¿Han visto cómo va a llevar en la trampa? Yo la haré saltar IFF confirmada El contacto es nave de descenso Pelican Kilo 2-3, cambio Recibido Alguna noticia Kilo 2-3 Sierra 117 a bordo Solicito un terrestaje prioritario, cambio La cubierta es tuya, descienda Lamento que haya poco sitio Díselo al comandante Su as está aquí Oye Mira eso No puede ser ¿Un Aspartum? ¿En serio? Será mejor que más de este aquí Nos va a ir bien ¿Dónde lo encontraron? Dormiendo, ahí afuera Apuesto que sí Jefe, me alegra verte Igualmente, señora Vamos a ponerte el día Las naves del Profeta de la Verdad Atravesaron el perímetro lunar Y aplastaron lo que quedaba De nuestra flota natal Las bajas terrestres A causa del subsiguiente bombardeo Fueron Extremas Verdad podría haber aterrizado En cualquier parte Pero envió todas sus fuerzas aquí Al este de África En las ruinas de Nueva Mombasa Y entonces Se pusieron a acabar ¿Qué pasó con Halo? Lo paramos Pero Solo temporalmente Ahora el Profeta de la Verdad Está buscando algo Llamado el Arca Desde donde podrá disparar Todos los anillos de Halo Si lo logra La humanidad El Covenant Cada ser inteligente De la Galaxia Los anillos Nos matarán a todos Señora Tengo a Lord Hood Pásamelo Buenas noticias Comandante Kiss Tan buenas como se puede, señor Ya veo ¿Cuál es tu estado, hijo? Verde, señor Me alegra oírlo A la comandante Se le ocurrió un buen plan Pero sin ti No estaba seguro De que pudiéramos lograrlo Las naves de verdad Están agrupadas Sobre la excavación Y su infantería Colocó baterías antiaéreas Alrededor del perímetro Pero Si neutralizamos Una de esas baterías Si abrimos un agujero En las defensas de verdad Comenzaré un ataque A bajo nivel Le daremos justo Donde más le duele Jefe maestro Solo tengo un puñado De naves Es un gran riesgo Pero Tengo confianza Carajo Otra vez No Generadores de emergencia Ahora Los escudos fallaron Cayeron y se cargan Cuando vuelvan a funcionar Reestablezcan el contacto Con Lord Judah Todos ustedes Son gusanos Agazapados en el barro ¿En qué estarán pensando? ¿En qué podrían escapar Al fuego inminente? No Su mundo arderá Hasta que su superficie No sea más que ruinas Y ni siquiera Su demonio vivirá Para introducirse Ennegrecido En su agujero Para estropear El reflejo De nuestro caso La culminación De nuestro viaje Pues su destrucción Es la voluntad De los dioses Y yo Yo soy Su instrumento Arrogante cabrón Le encanta el sonido De su voz Suele hablar de mí Da la orden Cerramos la tienda Señora Nos van a atacar Los heridos Hay que sacarlos a todos Aunque los tenga que llevar yo mismo Señora Los líderes piden un punto de reunión ¿A dónde deberían ir? A la guerra Lord Hood Lo logramos Eso es música Para mis oídos Comandante ¿Qué pasa con el arca? Señor Pararon de excavar Entonces no nos queda mucho tiempo Marines El profeta de la verdad Todavía no lo sabe Pero lo van a echar A patadas de su trono Ustedes recuperarán Nuestra ciudad Y empujarán al enemigo Hasta esa tumba Que ha estado cavando Tan alegremente Solo hace falta Un esfuerzo final ¿Qué pasa con el arca? ¿Qué pasa con el arca? ¿Qué pasa con el arca? ¿Por qué? Ven ¿Qué pasa con el arca? Él Él Es Él 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 Así es como llega el fin del mundo. ¿Qué acabas de hacer, verdad? ¿Activó los anillos? No, señor. Pero es obvio que hizo algo. Evacúen a los heridos y regrúpense. Allá donde fue, verdad. Tenemos nuevos contactos. ¿De qué se trata? ¿Más bruts? Peor. Aquí el transporte, sombra de intención. Despejen este sector, mientras nos ocupamos de los front. Jefe. Cortana. Gran caridad, la ciudad sagrada de los profetas está... Cortana. Reclamador. ¡Ven, ahora rápidamente! Antes de que tu constructo sufra un trauma mayor... Espera. Déjala en paz. Si no llevamos este dispositivo a un lugar seguro, algún lugar donde pueda realizar reparaciones... Tu constructo crece... ¡Eilo! Intentaste matar a Cortana. Intentaste matarme a mí. El protocolo dictaba mi respuesta. Ella tenía el índice de activación y tú ibas a destruir mi instalación. De hecho, destruiste mi instalación. Ahora solo tengo una función. Ayudarte, Reclamador. Como siempre debí haberlo hecho. Y mira, Oráculo, se puede salvar. No es seguro. Este dispositivo de almacenamiento sufrió un trauma considerable. Sus matrices son muy inestables. Quizá uno de nuestros técnicos... Eso no será necesario. ¡Éxito! Gran caridad, la ciudad sagrada del profeta se acerca a la Tierra. Con un ejército de Floth. No puedo decírtelo todo. No es seguro. El Gravemind sabe que estoy en el sistema. Solo es un mensaje. Veámoslo. Pero no conoce el portal. Ni a dónde lleva. En el otro lado hay una solución. Una forma de detener a los Floth. Sin tener que disparar el resto de los anillos de Halo. ¡Ah! 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 No hay mucho tiempo. Lo siento. No importa, Oráculo. Ya oímos suficiente. Nuestra lucha es a través del portal. Con los Bruts y el bastardo de verdad. Bien. Nos quedaremos aquí. Aguantaremos todo lo que podamos. No oyeron. Su mundo está condenado. Un ejército de Floth. Un Gravemind. Los tiene en su mira. Apenas sobrevivieron a una contaminación pequeña. Y tú, Capitán, destruiste la mitad de un continente. Quizás los Floth no sean lo único de lo que deba preocuparme. Una única espora de Floth puede destruir especies. Si no hubiera sido por el Consejo del Inquícido, habría destruido todo su planeta. Señor, con el debido respeto, Cortana tiene una solución. ¿Cortana? ¿Viste su estado? ¿O dañada que está? Por lo que sabemos, podría haber sido corrompida. Su solución podría ser una trampa, Floth. Deberíamos cruzar el portal. Asegurarnos. Lo que deberíamos hacer, comandante, es comprender claramente que esta es la última batalla de la humanidad. Aquí, en la Tierra. Si vamos, lo arriesgamos todo. Hasta el último hombre, mujer y niño. Y si nos quedamos, podríamos tener una posibilidad. No. Si su construcción está mal, los Floth ya vencieron. Encontraré la solución de Cortana. Y la traeré de vuelta. La Tierra es todo lo que nos queda. Puedes confiar tanto en Cortana. Señor, sí señor. Esta será la mejor o la peor decisión que tomarás nunca. ¿Qué demonios, jefe? Dudo que viva lo suficiente para descubrirlo. La Tierra es todo lo que nos queda. La Tierra es todo lo que nos queda. No, no, no No, no, no Naves Brut, línea desplazada Capitán, nos superan en 3 a 1 Entonces es una pelea igualada Todas las naves fuego a discreción Llemen sus pellejos mestizos La nave de verdad no toma parte en el ataque Debe de haber bajado a tierra Recibido señora, vamos por él Patemos la puerta La nave de verdad no toma parte en el ataque ¿Estamos bien, Ocus? Está un poco chavuzcada, Targento Mayor Me lo aguantará Bien, abre la escotilla Esta es nuestra galaxia Estamos más allá del borde De 12 a 18 años luz del centro galáctico Para ser exactos ¿Qué es este lugar? El arca ¿Esto es el arca? Siempre pensé que era parte de una instalación de escudo Pero al parecer estaba equivocado Siempre hay una... En absoluto Aunque tenía una comprensión completa de la instalación 04 Mis creadores sabiamente limitaron mi conocimiento Del resto de instalaciones estratégicas Lo encapsularon Por si era capturado Por los flotos ¿Puedes decirme dónde estamos exactamente? Aquí ¿Y verdad? Me temo que cerca de una de las redes de comunicaciones superlumínicas del arca Una pena El entrometido activó una barrera Un perímetro defensivo alrededor del núcleo del arca Va a ser difícil desactivar esa barrera Qué extraño que mis creadores colocaron una defensa tan amplia alrededor de un solo Oh, vaya ¿Qué pasó, Tom? Spark, muévete ¿Podemos cruzar esa barrera o el entrometido nos destruirá todos? Comandante Johnson, atento ¡Los tengo! No, no dispores No quieren hacernos daño Estas unidades tienen una tarea prioritaria ¿En serio? ¿Y cuál puede ser? La verdad es que no puedo decirlo No de una forma segura Pero si me permiten encontrar una terminal matérica en el núcleo No debemos pasar de vista, profeta ¿Y qué pasa con su constructo? ¿Su solución para los flotos? No, 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 no No, 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 no Nosotros también tenemos prioridades Hasta que matemos a verdad y evitemos que los anillos disparen Nada más importa Volamos los tres generadores ¿Y la barrera caerá? Sí, una pequeña sección Suficiente Johnson, deja al jefe en el primer generador y después vete al tercero Los élites se abrirán paso por el centro Recibido La barrera de aproximación de los flotos en triple ánimas ¡No puedo controlar! ¡Mérico en abatido! ¡Mérico en abatido! Agárrese, estamos en un buen lío Buen trabajo jefe, ahí va uno El inquisidor debería estar a punto de... Y dos Ahora todo depende del equipo de Johnson Hay que volver afuera jefe Espera el transporte Bien, profeta Llegó tu fin Gran caridad Por los dioses Agárrense para el impacto Aunque nuestros enemigos nos rodean Nosotros recorreremos la senda sagrada En un momento yo encenderé los anillos Y todos los que creen Serán salvados Jefe, ¿estás cerca? No lo suficiente ¿Eso es lo mejor que sabes hacer? Vamos Impresióname ¡Detente! ¡Imbécil! ¿Quiere que lo mates? Preferiría que no lo hicieras ¿Qué pasa, campeón? ¿No puedes empezar tu propia fiesta? Lo admito Necesito tu ayuda Pero ese secreto Muere con el resto ¡Johnson! ¡Informa! ¡Sacamos la T! No sin ti Retrasan lo inevitable Uno de ustedes Encenderá los anillos No pueden esperar matarlos a todos Tienes razón ¡Hazlo! Yo Después tú ¡Ahora! ¡No! Sus antepasados Fueron sabios Al dejar de lado Su compasión Se endurecieron Para hacer Lo que debía hacerse Ahora entiendo Por qué Te dejaron Atrás Eras débil Y los dioses Deben ser fuertes ¡No! 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 No disparen, escuchen. Dejen que los lleve a salvo hasta el enemigo. Solo ustedes pueden parar lo que él inició. Dejen que los anillos, salva al resto. Inquisidor, puedes verlo. El momento de la salvación va a llenar. No dudará. Tu casta jamás creyó en la promesa de los anillos. Mentiras para los débiles, varos para los desorientados. Obtendré mi venganza sobre un profeta, no sobre una placa. Mis pies marcan el camino. ¡Me convertiré en un dios! Serás alimento, nada más. ¡No! Yo soy verdad, la voz del Covenant. Y el rico debe ser silenciado. ¡No! ¡No! ¡Aaah! El portal fue abierto, las lápidas se apartaron, los cadáveres cambian y ofrecen espacio, un destino que deben acatar. Cambiaremos a un villano por otro. ¿Qué es lo que veo? ¡Aaah! 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 Pero tengo muchos problemas en mi interior Cosas fuera de lugar Puedes haber llegado demasiado tarde Ya me conoces Cuando hago una promesa La... Cumples Me alegro de verte, jefe Vaya suerte que tengo ¿Todavía lo tienes? El índice de activación del primer anillo, Halo Un pequeño souvenir que me quedé Solo por si acaso ¿Tienes un plan de fuga? Intentaré abrirme paso a tiros Complicar las cosas un poco Mantener echada la cabeza Ahora somos dos ¿Recuerdas? ¿Qué pasa? Estamos a bordo Humanos y élites Hermano no vas a venir con nosotros No, esta es nuestra lucha Y luego voy a su conclusión Johnson, ¿tienes la fragata? Sí, señora Aterrizaré tan cerca de la sala de control como puedo Haz algo es mejor que cerca, sargento mayor Recibido Y señora, es bueno tenerte de vuelta Halo, tan nuevo No está terminado No sé qué pasará exactamente cuando lo disparemos Nos dirigiremos al portal Y todos nos iremos a casa Mira de mí, jefe No la voy a perder también a ella Oh, hola Excelentes noticias La instalación casi está terminada Estupendo Sí ¿De verdad? Ya comencé mis simulaciones No prometo nada Pero los resultados iniciales indican que esta instalación debería estar lista para disparar Dentro de unos días No tenemos unos días Pero un disparo prematuro destruirá el arca Asúmelo Destruirá esta instalación Inaceptable 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 Absolutamente inaceptable El protocolo indica que hay que actuar Ahora veo que ayudarte fue un error Eres el hijo de mis creadores Heredero de todo lo que dejaron atrás Eres, coroner Pero este niño Es mí Voy a sacarte de aquí No No lo vas a hacer No Dejes que se vaya No Te atrevas A dejar que se vaya Acaba conmigo De un disparo Jefe Lo siento tanto De un disparo De un disparo ¡Suscríbete al canal! 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 Pero pasará un tiempo antes de que alguien nos encuentre Quizá años Te extrañaré Cuando me necesites Despiértame Subtitulado por Jnkoil